No, que me emocione no importa, la verdad que uno está tranquilo. Realmente estaría preocupado si yo hubiera consumido alguna otra sustancia, pero por ese lado estoy tranquilo. Bueno, pues si aparece, pues sabemos que es un problema de salud, es nada más, la verdad yo estoy tranquilo. Me han hecho el doping, el antidoping, previo a viajar a la confederación, es en la misma confederación, y no había habido ese tipo de problema, pero estamos tranquilos. No, pues no es un problema de ahora, sino que ya sabemos que viene de tiempo atrás y que a futuro va a haber más involucrados por el tema de la alimentación, que no es un tema, bueno, no es un caso en el cual un jugador quiera consumir ese tipo de alimentos para sacar ventaja, pues es ilógico. Simplemente lo consumimos porque esa es parte de la dieta y consumo diario de alimentos. Meto las manos al jugo. Necesito también hablar con las autoridades correspondientes, saber qué es lo que sucede. Ahorita estamos tranquilos, sé que es algo que sí se tiene que hacer una investigación y nada más, pero por la sustancia, si se me dijera, ¿sabes qué es otra sustancia? Pues ahí estuviéramos preocupados, pero en este caso sabemos que es el embuterol, que viene de la carne de res y que es un problema que es a nivel nacional. ¿Te vas a acercar con decía María, que es el presidente de la Liga? Bueno, pues yo creo que él es el que tiene que estar comunicándose con uno, a ver qué es lo que sucede, pero por este lado yo estoy tranquilo, consciente de que nunca he consumido para sacar ventaja a alguna sustancia.